Esto es un canal de tecnología y negocios, pero puede que a muchos de los que os interese la tecnología y los negocios, puede que también os interese los videojuegos, como a mí, que hace unos meses, un poco más de un año, que he vuelto a tener una racha bastante a tope con los videojuegos. Lo estoy disfrutando muchísimo y me está ayudando a desconectar de la tecnología y de los negocios y de la familia y de todo. Y unos minutitos al día me vienen súper bien. Y hoy os voy a hablar de cinco juegos que me han enganchado mucho en los últimos meses. Soy un gamer muy complicado, me cuesta muchísimo que algo me guste, me cuesta muchísimo engancharme a un juego. Soy de probar muchas cosas, no tengo problemas en bajarme y en probar y en comprar muchos juegos y me cuesta mucho. Así que hoy os voy a dar cinco perlitas que a mí me han gustado muchísimo, así que puede ser que a vosotros también. Son juegos que diría que la gran mayoría de ellos se pueden jugar en muchas plataformas. Yo, sobre todo, los estoy jugando en Steam, pero también tengo la Nintendo Switch y sé que algunos de estos juegos que voy a decir están allí. Tengo la PlayStation y muchos de ellos también están ahí. También podéis jugar en el ordenador, etcétera. Incluso algunos de ellos están en iOS. Creo que no hay ningún orden. El único orden es que voy a comenzar por el más antiguo que yo jugué. Evidentemente, entre medio de estos juegos que os voy a decir, también he jugado a los grandes que han ido saliendo y los he probado. Y he probado cosas tochas de la PlayStation y he jugado a The Last of Us y todas estas cosas. Pero los juegos que os voy a decir hoy son como más casual y más pequeñitos, creo yo. Algunos más conocidos, otros menos. Bueno, venga, que voy al tema. Dead Cells. Esto creo que es un clásico. A mí este juego, yo no lo conocía. Me lo bajé, creo que ni me lo recomendó nadie. Me lo bajé seguramente porque lo descubrí por Steam y me atrapó de una manera increíble. Me costó un poquito, pero luego me atrapó brutal. Es un juego rock light, como seguramente muchos ya sabéis. O sea, de estos que vuelves a comentar desde el inicio, pero vas sumando habilidades y armas que vas ganando en cada una de las partidas. Engancha brutal. Y sobre todo, lo primero que diría de este juego es que lo que sientes cuando juegas te produce un placer increíble. Todo está muy bien hecho. Todas las armas, toda la manera de pegar, todas las batallas, etcétera, los saltos, todo. Todo es brutal. Cómo te va dando cositas nuevas en cada una de las partidas te engancha de una manera increíble. Está hecho por una empresa de Francia, de Burdeos, que además es una empresa curiosa que es una cooperativa sin jerarquías. Una empresa muy curiosa se llama Motion Twin. Si queréis investigar algo sobre ellos, es muy interesante cómo trabaja esta gente y hace juegazos como este. Vale, la segunda es Thronefall. Esto es un juego que creo que aún está en desarrollo. Van a sacando... Se puede jugar, ¿eh? Se puede jugar un montón, pero aún como no lo han acabado del todo. Van sacando como pantallas nuevas. Es un juego súper minimalista. Este tipo de juegos me encanta, que es el de... ¿Cómo se llama? Tower Defense, ¿no? Diría que es de proteger tu castillo y tu pueblo y todo esto. Es brutal. También diría que esto también es un rock light. O sea, siempre vuelves a comenzar desde el principio cada noche. Tú vas construyendo durante el día y durante la noche te atacan y tienes que proteger a tu pueblo. Es brutal. Me encanta la música, cómo está hecho. Esto es una cosa que no he dicho. Me tiene que entrar por los ojos un juego. O sea, tiene que ser bonito. Bonito no, diría. Sino que a mí me tiene que gustar la estética del juego. Eso me ayuda mucho a poderme enganchar a un juego. O cuando un juego es horrible, ¿cómo se llama esta mierda? ¿Qué? Vampire Survivors esto. O el otro, el de... El Nuclear Throne. Hostia, es que... No puedo con estos juegos. Lo siento mucho. Otro juego que precisamente me entró a saco por la estética es Roller Drum. Esto es un juego que vas... Bueno, ya lo veis aquí. Vas en patinetes, con pistolas. Es que, claro, que puede salir mal. Tienes por ahí. Es como unos Juegos Olímpicos y tienes que ir matando a la peña que te sale. Está de puta madre. No es de los que más me he enganchado, pero me lo he pasado muy bien con este juego. Bueno, Sky Force. Este probablemente es con el que más he disfrutado y seguramente después de Dead Cells, el que más horas le he puesto. De hecho, mira, lo voy a mirar en Steam. 24 horas. Que ya sé que para muchos gamers esto es muy poco, pero para mí 24 horas haberlas invertido en este juego, increíble. Es un juego que creo que tiene 10 o 15 años. Hay 4 o 5. Al que yo he jugado es Sky Force Reload, que creo que es una versión que hicieron 10 años después o algo así, después de haber sacado el juego. O sea, me encanta. Para mí esto es el típico juego de marcianitos. Supongo que tiene un nombre, pues, no sé, de espacio o algo así. No sé qué tags le habrán puesto a este juego. Vamos a ver. Ah, bueno, sí, claro. Shortem Up, ¿no? De matarlos a todos y básicamente es lo que tienes que hacer. Estas 24 horas las he disfrutado, pero no os lo podéis llegar a imaginar. Sí que es verdad, y esto he oído algunas críticas que también lo comentaban, que al final se hace un poco pesado en el sentido de que tienes que repetir demasiadas pantallas para ir avanzando. Se hace pesado y es difícil, muy difícil. Hay tres versiones de dificultad en cada una de las pantallas y las más difíciles, joder, me las he llegado a pasar, ¿eh? A las primeras, las seis o siete primeras, me las he pasado a la dificultad más chunga. Y realmente acabas que te tiemblan las manos y te, como decimos en catalán, al Zuljet van Pampallugas. Bueno, muy bien, pero este os recomiendo muchísimo. A mí me encantan estos juegos de marcianitos, de aviones y de matar aliens y avioncitos y tal, me encantan. Y este es el que he encontrado que a nivel de gráficos más me gusta y realmente me ha encantado. Lástima que al final se me ha complicado la cosa, pero este os lo recomiendo un montón si os gusta este tipo de juegos. Y finalmente, al juego que estoy más atrapado últimamente, que creo que también es un juego que no ha acabado de, no está finalizado, es un juego que se llama Deep Rock Galactic Survivor y es un juego de enanos, ¿vale? Está muy bien. Tú eres un enano que te sueltan en planetas distintos y eres un enano minero, ¿vale? Y te dicen, ahora tienes que sacar no sé qué mineral. Y venga, entonces tienes que ir sacando el mineral y vienen los bichos, los aliens de ese planeta. Está muy bien, aún estoy que no tengo como un veredicto final, pero de momento a las primeras horas me lo estoy pasando muy bien. Y estos son los juegos con los que he jugado últimamente. Si queréis compartirme juegos que pensáis que por lo que acabo de decir, también me gustan juegazos, ¿no? Triple A's de estos, sí. Pero disfruto más con este juego así más pequeñito, más indie tal vez, ¿no? Alguno de ellos, con la Steam recogidito en el sofá, tapadito con la manta. Eso lo disfruto mucho. Si también hay días de, venga, vamos a darlo todo, vamos a sacar, vamos a hacer que la PlayStation saque humo. Pero bueno, lo que decía, si de todos estos juegos creéis que alguno que como vosotros conocéis me puede interesar, os lo agradecería un montón que me lo dijerais y no solo para mí, sino para toda la otra gente que mirará los comentarios. Bueno, chavales, ya sabéis, si queréis realmente tecnología y negocios, más contenidos premium, todo está en noesasuntowuestro.com. Chao. Chao. Chao.